saludos amigos de educación sin frontera el día de hoy a petición le traemos el tan esperado taller de secuencias gráficas pedirte antes de empezar que si aún no te suscribes te suscribas para que forme parte de esta gran familia educativa de esta comunidad que hemos creado todo de educación sin fronteras así que suscríbete la primera que vamos a iniciar es con una analogía gráfica vamos a ver varias en este vídeo y vamos a iniciar con esto cuando tenemos cuatro puntos acá en este caso voy a colocarlo en azul obtenemos estos cuatro puntos significa analogía o sea que estado van a dar una relación que me van a dar la relación que hay entre ésta y el conjunto solución así que voy a cambiar el marcador a rojo entonces si ésta se completa con ésta fíjense que se completa la respuesta aquí debe ser esta una que se complete y la respuesta que tenemos aceptada es la vez la vez perdón porque tenemos el triángulo acá incompleto la tenemos la vez es la que completa la secuencia vamos a ver con la otra esta es bastante fácil aquí tenemos un cuadro cuadrado vacío luego un triángulo vacío y aquí un cuadrado con dos líneas y luego un triángulo con dos líneas entonces va creciendo un patrón entre cuadrado y triángulo entonces lo que conlleva es que la respuesta sí o sí debe ser un cuadrado que el que está aquí con tres líneas vamos a ver cuál de abajo coincide este de cuatro entonces la respuesta es la vez que es el cuadrado de tres líneas está ya la hemos practicado vamos a practicar la otra vez aquí tenemos dos agujas una negra y una opaca voy a utilizar la opaca como rojo y el truco de esto está en no hacerla al mismo tiempo sino tomarnos el tiempo de cada aguja por ejemplo que tenemos que está que se está moviendo en esta dirección pasó de una dos y tres tenemos perdón dos y aquí que estaba aquí ocurre con dos o sea que la respuesta debe tener la aguja opaca acá ya tenemos una ahora vamos a buscar la otra agujas la vamos a colorear de azul esta está acá fíjense que ya avanzó uno avanzó dos y la respuesta debe estar aquí entonces la respuesta correcta en la que tenga la aguja negra acá y lo para acá aquí arriba o sea que la única que cumple con esto es la se vámonos a la siguiente aquí dice que hay que superponer tres cuadros de esto para lograr y armar la vamos a ver con la esta es la que hay que armar entonces yo voy a empezar aquí hay una clave la clave es azul rojo y vamos a buscar lo que tengan azul rojo y voy a tomar la se la se tiene rojo acá y tiene rojo acá entonces que le cual tiene cual le falta rojo acá vamos a ver tenemos la sella como parte de la marca cual tiene rojo en el medio vamos a ver la única que tiene rojo en el medio es la así que tenemos la pero la son tres verdad entonces ni la se vean lo hay ni la ni la ni la se tienen el azul acá que tiene entonces hay que buscar una que tenga el azul acá y la única que cumple con el azul acá es la esa que la respuesta sería la la se y la es vamos con la siguiente este es muy fácil aquí se está rotando se está siguiendo en este sentido mírenlo acá y aquí lo tenemos acá ya en el segundo está acá pero ahí ya en el tercero está acá en el cuarto está acá pero aquí ya roto aquí pero aquí y en el quinto debe estar acá o sea que sí o sí la respuesta debe parecerse a esto vamos a buscar la respuesta y la única que cumple con esto es la vamos con la siguiente aquí utilizando la imaginación nos damos cuenta que se está rotando a la inversa miren para acá entonces fíjense que está aquí y digamos que roto 45 grados cuando rota 45 más rota acá porque está rotando en este sentido ya tenemos un ángulo de ángulo de 90 45 45 90 grados y sigue rotando ya tenemos un ángulo de 135 135 verlo aquí entonces la respuesta es debe ser una rotación queda acá o sea que debe ser una línea recta quien tiene una línea recta la ve muy bien dejando en los comentarios si tienen una duda y vamos con la siguiente aquí es bastante fácil aquí también tenemos una rotación y la misma va en este sentido opuesto a la manecilla de reloj aquí tenemos un pico oscuro acá luego lo tenemos acá luego lo tenemos acá luego acá entonces la respuesta debe tener el pico oscuro acá vamos a ver aquí hay una distracción con la ve pero la respuesta es la se porque tiene un solo pico oscuro vamos a ver con la siguiente la siguiente es un ejercicio bastante fácil lugar que el otro aquí tenemos una aguja opaca y una oscura vámonos con la oscura y aquí está acá vamos a ver de aquí acá roto 1 2 y 3 aquí ya vemos que está roto 3 entonces aquí 1 2 y 3 está acá entonces la respuesta debe ser 1 2 y 3 debe tener la aguja negra aquí arriba vamos a ver cuál la tiene aquí arriba la tiene la a y la tiene pero vamos a marcarla como posible vamos a poner sin interrogación la tiene la a la tiene la b entonces para saber cuál de la 2 vamos a tomar la otra aguja que es la opaca la vamos a pintar de azul aquí tenemos una y aquí corrió una y dos para llegar aquí y luego corrió uno y dos para llegar aquí entonces uno y dos la respuesta debe tener la aguja opaca acá o sea que el conjunto solución para esta gráfica es otra más que la b vamos a continuar tenemos acá esto es una rotación y va rotando en este sentido fíjense lo tenemos acá hacia un lado lo tenemos hacia abajo entonces la respuesta debe parecerse a eso y la única que tiene esta forma es la a vamos a continuar aquí tenemos una secuencia vamos a ver aquí tenemos 1 2 3 4 y 5 5 palitos y aquí tenemos 1 2 3 4 aquí tenemos 4 ya que tenemos 1 2 2 bien continuamos aquí tenemos 3 entonces la respuesta debe tener dos palitos cual tiene dos palitos la c vamos a continuar aquí tenemos parece complejo pero aquí tenemos 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 aquí tenemos 9 estrellistas aquí 1 2 3 4 5 6 7 aquí 7 es una secuencia 1 2 3 4 5 aquí tenemos 5 aquí tenemos 5 o sea que está bajando de 2 en 2 y aquí tenemos 3 y a 3 le retamos 2 es 1 así que la única respuesta posible para esta es la a bien vamos a ver qué 3 opciones son necesarias para crear la figura de la izquierda solo puede superponer bueno la regla de superponer la figura de la izquierda es esta que es el conjunto solución entonces inmediatamente ya descartamos esta porque la única que podemos utilizar es una que tenga el rojo aquí abajo entonces esta tiene el rojo abajo y como se puede superponer ya con esta logramos el gris de aquí arriba y ya tenemos y con esta que está acá logramos en la línea azul o sea que con la 1 la 2 y la 3 ya tenemos el conjunto es fácil adivinar porque miren no se puede superponer o sea que inmediatamente ya descartamos esta porque tiene dos líneas grises y esta porque tiene dos líneas rojas y además nos quedan 3 así que continuemos aquí tenemos lo que es una analogía acuérdense que hablamos de este símbolo ahorita entonces aquí tenemos que esta es una reflexión de esta entonces hay que buscar cuál es la reflexión de esta y es esta debe aparecer así así que la respuesta correcta es la C vamos a ver esta dice elige 2 de los siguientes cuadros que puede utilizar para complementar el primero aquí nos dan una pista la pista la pista es esta diagonal entonces fíjense que sí o sí debe ir esta elegimos esta y como son dos y hay que buscar que esta tenga la que nos faltan por ejemplo si se fijan esta tiene lo voy a hacer en colores entonces esta tiene la D y la C el gris que me falta acá que me falta acá y que me falta acá y es rojo que me falta acá y estaría completa así que la respuesta correcta son la C y la D vamos a ver esta vamos a ver esta esta es una analogía y vamos a estudiarla dice que esta está hacia un lado y hacia arriba con una bolita entonces si esta está del otro lado la respuesta debe ser una flecha vacía hacia abajo así que la respuesta es la C vamos a ver esta vamos a ver esta��la este es el choque de dos triángulos lo voy a ilustrar para poder entenderlo lo voy a poner rojo voy a ponerlo rojo acá sin que se pase a este y lo voy a poner rojo acá sin que se pase a este ahora voy a poner azul que es el triángulo que se superpone lo está moviendo ahí y ahora este azul lo está tapando entonces, ¿cuál es la respuesta? bueno, ya el azul vaya cruzando y el rojo se vaya quedando atrás mírenlo ahí o sea que la respuesta es la D vamos a ver esta esta está creciendo dice un triángulo, un triángulo mediano un triángulo grande un circulito, un círculo mediano y un círculo grande es la respuesta vamos a ver la siguiente también aquí dice un poco difícil miren, yo le voy a confesar que yo duré tiempo para entender esta lo que vamos a hacer es que vamos a estudiarla esta tiene un espacio y esta tiene uno, dos espacios esta tiene uno, dos y tres espacios fíjense, esta tiene uno, dos, tres, cuatro ya tiene la secuencia entonces hay que buscar una que tenga cinco espacios entonces, ¿cuál tiene cinco espacios? vamos a ver uno, dos, tres, cuatro y cinco la respuesta es la D vamos a continuar primero es que vamos a darnos cuenta que aquí hay varios elementos y vamos a tomar el primero ya vemos que es una rotación porque la bolita está pasando hasta aquí, está aquí o sea que en la respuesta la bolita debe estar acá o sea que la única que tiene la bolita aquí abajo ya en esa posición es la B pero vamos a ver otra cosa esta está rotando así que no puede caer acá así que la respuesta nuestra es indudablemente la B vamos a ver esta entonces ya vamos por la 22 y fíjense que va siguiendo una secuencia aquí aparece la cruz luego aparece el círculo y la cruz se desplaza luego aparece el cuadrado relleno y se desplaza el círculo luego aparece el cuadrado vacío y se desplaza entonces el círculo está dando vuelta fíjense, la cruz, perdón y donde le toca ir la cruz es al medio ahora mismo aparece otra figura que es el círculo relleno y buscamos que la cruz esté en el medio la única que tiene la cruz en el medio es la C que es la que satisface nuestra pregunta vamos a ver aquí aquí yo la voy a dibujar aquí vemos dos círculos que se están acercando y se hacen uno y luego se divide fíjense dos círculos se interlazan se vuelven uno se interlazan otra vez aquí se separan otra vez aquí se vuelven a unir miren la clave porque ahí se vuelve a unir otra vez aquí se vuelve a unir aquí ya se vuelve uno y aquí se comienza a separar tipo mitosis entonces aquí la respuesta son los círculos ya separado que es la C vamos a ver la siguiente aquí tenemos un problema de rotación y vamos a rotar vamos a ver está aquí a las 12 luego está aquí a las 3 está aquí a las 6 y la respuesta debe ser azul porque es el que sigue y en las 9 así que la respuesta es la A vamos a ver otra esta es bien fácil esta vamos a tomarnos el tiempo y vamos a decir que bien seguimos aquí podemos decir aquí podemos decir que son inversamente proporcional aquí hay 1 2 3 y 4 4 y 1 entonces aquí gira 1 2 3 3 y 2 aquí hay 2 1 2 2 y aquí hay 3 blanca entonces en la respuesta tiene que girar hacia acá tener una naranja y 4 vacía ¿cuál tiene esa? vamos a ver 1 2 3 4 y 1 naranja observenla y la hacen es bueno indicarle que este material va a quedar colgado en la descripción del video así que lo pueden descargar vamos a ver el siguiente dice aquí igual fíjense aquí va subiendo la verde y bajando la verde fíjense está subiendo y está bajando vamos a ver está aquí luego ya la verde subió entonces la respuesta la verde el círculo verde debe estar aquí y el círculo cuadrado el círculo perdón el cuadrado verde debe estar aquí entonces la que satisface esta respuesta es la B siempre cuando vamos a hacer esta yo pido que usen la imaginación imaginen un reloj marcando la 12 marcando las 3 marcando las 6 y el que sigue debe estar sí o sí marcando las 9 así que la respuesta es la A vamos a seguir con la siguiente aquí hay también una rotación pero esta rotación es inversa fíjense el triángulo aquí está abajo luego arriba luego abajo y luego acá en la respuesta el triángulo debe estar hacia abajo entonces viene la otra secuencia viene relleno vacío relleno vacío así que los círculos deben estar relleno entonces debe estar el círculo hacia abajo como esta y los círculos relleno vamos a la siguiente y vamos bien aquí hay una doble frecuencia ¿por qué? porque la azul gira hacia este lado y la morada gira hasta ese lado entonces como yo siempre le he pedido concéntrense en una sola fíjense que la morada avanzó aquí luego avanzó aquí la respuesta debe tener la morada aquí abajo ¿cuál tiene la morada aquí abajo? una sola así que no tenemos que ni siquiera buscar la que sigue para no perder tiempo vamos a ver esto esto es una rotación está rotando hacia arriba hacia este no, no, no está rotando hacia este sentido fíjense vamos a resolverla vamos a ver entonces fíjense vamos a resolverla analógicamente si esta es una reflexión de esta la que sigue debe ser una reflexión de esta o sea debe estar apuntando arriba y hacia acá así que cuando rotamos esta debe estar al lado inverso entonces yo me decanto por la B porque es la única fíjense que la A y la C son casi iguales y la única que me da ese cambio perdón es la B vamos a continuar aquí no llevamos mucho de que son las figuras pero vamos a ver los números ¿cuántas figuras hay ahí? cuatro y aquí cuatro y aquí tres y aquí tres así que la respuesta debe tener dos figuras ¿cuál tiene dos figuras? la A muy bien vamos a continuar con la siguiente aquí nos damos cuenta de que este amiguito de acá está rotando vealo aquí y está aquí luego está aquí y luego está aquí entonces en la respuesta este amiguito debe estar acá entonces tenemos dos opciones puede ser la A y puede ser la B pero entonces fíjense que alguna que esté estática fíjense esta está estática no se está moviendo entonces esta aparece acá luego aparece funcionada y luego aparece acá o sea que la respuesta debe ser una rellena aquí y una rellena acá entonces aquí nos decantamos por la A vamos a ver la siguiente estas son reflexiones fíjense que la tres y la cuatro es un reflejo la tres es un reflejo de la cuatro entonces la uno debe ser un reflejo de la dos entonces cuál es el reflejo de la dos la A fíjense el reflejo lo que está para un lado aparece para el otro lado vámonos a la siguiente tenemos una rotación que estamos acá uno está acá dos tres cuatro entonces la respuesta debe aparecer ser la bolita rellena acá muy bien vamos a continuar con la treinta y cinco que es la siguiente solamente son cincuenta así que no se asusten si se fijan la número uno y la tres son iguales entonces si la número uno y la tres son iguales la dos y la cuatro deben ser idénticas así que yo voy a marcar la idéntica a la número dos que es la D vamos a continuar fíjense acá yo voy a pintar los palitos voy a pintar palito rojo y palitos azul para ilustrar esta parte perdón deja ponerlo derecho aquí entonces se perdió un palito azul y aquí se perdió un palito rojo aquí se perdió un palito azul que iba a ir entonces la que sigue debe perderse un palito rojo y la que resuelve es esta puede ponerlo palito horizontal palito vertical recuerden que este material va a quedar en la descripción del video recuerden agregarse suscribirse al canal para que no se pierdan estos talleres que son muy interesantes vamos a ver esta esta nos dice que acá hay una hay 1, 2, 3, 4, 5 5 rayas que se conservan 1, 2, 3, 4 no aquí pierde una raya aquí y aumenta acá aquí pierde otra acá y aumenta acá aquí pierde otra y aumenta entonces sí o sí la respuesta solamente debe tener una sola línea una sola línea y aquí hay varias puede ser esta puede ser esta o puede ser esta pero si aquí hay tres líneas la respuesta debe tener cuatro líneas entonces 1, 2, 3 y 4 así que la respuesta es la A vamos a continuar esta esta es bien fácil esta es una analogía miren el símbolo acá dice si aquí están horizontales bueno verticales y aquí horizontales y aquí horizontal y aquí verticales perdón aquí deben estar arriba y aquí abajo entonces como se va a girar la respuesta debe tener los de arriba horizontales y los de abajo verticales así que ¿cuál tiene esa? la B fíjense que la secuencia eso es lo que nos dice vamos a ver lo siguiente dice un cuadro relleno con otro círculo es a un cuadro relleno fíjense que es lo que se convirtió en círculo aquí hay un triángulo triángulo entonces la respuesta aquí dice aquí hay un triángulo y aquí hay un círculo entonces la respuesta debe ser un círculo con un triángulo dentro fíjense que se voltea y debe ser así vamos a buscar cuál es así triángulo círculo con un triángulo en el medio vamos a ver véalo aquí círculo con un triángulo en el medio les recuerdo que este material va a quedar colgado en este video así que vamos a ver aquí tenemos cuatro vacía y dos rellenas luego cuatro rellenas y dos vacíos aquí tenemos dos vacíos cuadro y relleno entonces aquí tenemos tres rellenos y dos vacíos entonces aquí tenemos dos cuadros vacíos y cuatro rellenas entonces tiene que ser lo opuesto tiene que ser la respuesta cuatro cuadros rellenos y los demás vacíos así que la respuesta sí o sí es la D ¿por qué? porque es lo que tiene esta vacía lo tiene estos rellenos vamos a continuar aquí tenemos uno es A2 como tres es A4 es bastante fácil vamos a ver la que sigue aquí tenemos uno dos tres cuatro a dos o sea la mitad lo partió a la mitad cuatro dos aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis seis y la respuesta debe ser el tres va a ver que tiene tres la vamos a continuar este es bastante fácil ya la hemos practicado imagínese que esto es un reloj y aquí está A y media y aquí avanza a la I45 aquí está en punto entonces la respuesta es la D porque tiene que estar a la I45 según el hilo vamos a ver este entonces amigo esta yo siempre digo que se tome un punto en el medio yo tomé este voy a girar hacia acá aquí estoy aquí estoy aquí estoy y el otro debe estar aquí entonces hay que ver cuál se parece que es la C vamos a ver este que es un reloj que va girando está acá en y media luego gira luego entero entonces la respuesta debe estar hacia aquí en diagonal que es la D vamos a ver este este es bastante fácil está aquí está aquí está aquí la respuesta debe estar aquí que es la D vamos a continuar y aquí vemos una secuencia círculo triángulo cuadrado pentágono y la respuesta debe ser un hexágono pero aquí tenemos dos hexágono este y este entonces cuál va a ser miren este entonces lo de adentro va a girar lo de adentro está girando hacia acá aquí está giró y aquí le ponemos el reloj para más fácil aquí giró luego giró hacia acá giró dos bueno una giró una hacia acá y está girando al revés luego giro hacia acá mira dónde va luego giro hacia acá entonces la respuesta debe estar esta figura así cuál tiene la figura así la de muy bien vamos a continuar ya nos quedan unas cuantas decimos acá que tenemos una rotación también y va a rotar a ese lado yo roté entonces roté y sigo rotando debe quedarme algo así uno dos y esto acá hay que ver cuál cumple la única que cumple es la vamos a seguir dice cuál de la siguiente continúa la serie uno giro hacia acá dos acá tres entonces la respuesta según la rotación debe darme esto y cuál se parece también la vamos a seguir acá esta es una aguja que se está moviendo voy a utilizar el color azul para distinguirlo de rojo se está moviendo luego se mueve acá 45 luego acá luego acá entonces la respuesta debe tener un ángulo recto que es esta la bien vamos a seguir ya con la penúltima dice aquí está la rotación lo voy a poner rojo aquí está acá luego aquí luego aquí luego aquí la respuesta debe estar aquí y es la B ya tenemos la última que dice relleno vacío relleno vacío entonces la respuesta debe estar ese mismo que está arriba pero vacío así que la respuesta es la D señores hasta aquí nuestro taller espero que les haya gustado por favor suscríbanse compartan para que no se pierdan este y otras informaciones nosotros somos educación y frontera y nos vemos en un próximo taller Dios le bendiga para que no se Gracias por ver el video.